Bendita sea tu pureza y eternamente lo sella, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Yo saludo a tu belleza diariamente y de consigo, el Señor está contigo, bendita sea tu pureza. Mi Dios en ti se recrea y en tus entrañas seis hombres, ensanzado sea tu nombre y eternamente lo sella. Eres del cielo princesa y la refulgente aurora, eres tan bella señora, pues todo un Dios se recrea.